Alfonso Alarcón Morali Alfonso Alarcón Morali se quedó un buen rato aquí en Cancún después de que terminó su ejercicio como presidente municipal después de haber sido el director general del proyecto muy caballeroso también ¿Estuviste unos tres años con él? Sí, los tres años Pero además yo te recuerdo como uno de los que fuiste llamado por Eduardo Solís que fue el líder, nuestro líder porque a mí también me llamó para formar a Coparmex Sí, fíjate que se me quedó la fama de tesorero Entonces me empezaron a nombrar tesorero en varias organizaciones Y bueno, yo creo que ese fue el hecho de que Eduardo me llamara Además conocí a Eduardo desde que llegué Además yo fui el que organizó la Cámara de Comercio aquí en Cancún Éramos diez gentes que nos juntábamos en la esquina de la Tulum y Tulipán Diez miembros tenían los comerciantes de Cancún Y además en la calle hacíamos nuestras reuniones En la calle hacían sus reuniones Hazme el favor Y ya después que estuve creciendo Ya nos estuve yendo a Chetumal Y luego ya nos hicieron delegación Y ya fundamos Bueno, fui fundador de la Cámara de Comercio Como tú sabes también O sea, me gusta mucho organizar Gente Mi profesión es, sabes, de bienes raíces Por ejemplo, también fundé a Ampi Eres fundador de la Ampi Sí Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios La segunda fuerza económica en todo el estado Después del turismo El movimiento inmobiliario Es cierto También tuviste algún cargo en alguna En alguno de los grupos sociales ¿Rotarios estuviste? No, de Rotarios, de Leones Mi hermano A tu hermano fue Mi hermano Mario Es el que fue presidente de Los Leones Tienes razón Hay esa equivocación con los apellidos Arcelada Pero bueno Tú sigues vigente todavía Como profesional inmobiliario ¿Sigues manteniendo tu agencia? Sí, pero me sigo manteniendo Mucha gente me pregunta ¿Cuándo te vas a retirar? Nunca Digo, si me retiro Me muero Claro A mí me gusta lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo La actividad O sea, a mí no me pesa Hacer trabajo Coincido Coincido contigo Coincido plenamente Y aquella tu familia Tu nena Y tu bebé Es mayor el varón, ¿verdad? No Es la mayor Es la mayor Es la mayor Y aquel bebé que vino Todavía Este Embolsadito Ya había nacido Ya había nacido Cuando ya te estabas Llegó de 8 meses Vivimos primero en Valladolid Porque no había casa en Cancún Entonces tuve que vivir en Valladolid Desde septiembre Desde septiembre Y yo venía y iba Tres veces a la semana A Cancún Entonces el día Este Y hasta Entonces El señor Una vez que fui a visitar El señor Escuché cuando iba saliendo Una persona Le dice Ah, oiga Si quieren Tengo casas para vender Y le contesta el ingeniero No, nosotros vamos a construir Las nuestras Y él trabajaba para Diego De la Peña Y son las casas Que hicieron La supermazana 4 Pero yo le dije Oiga Escuché esto Dame ¿Yo podría comprar una? Sí No había resuelto El problema De cómo me iba a venir A vivir acá Y me vendió la casa Y este Y ya Por eso Me Febrero Me vine de Valladolid Ya a vivir Permanentemente En Cancún Segu Assembly No 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 Don No ¡Gracias!